con especialistas de RR Noticias. Amigas y amigos, siempre es un gusto platicar cada lunes sobre temas importantes para nosotros como sociedad. Y claro, pues el día de hoy no es la excepción. En la mesa de análisis social vamos a hablar acerca de los accidentes de tránsito. Viene una época navideña en la que, pues ya sabemos, está caracterizada por las prisas, por el estrés, por el deseo de llegar a tiempo a ciertos compromisos y pues a veces también por el hecho de que en la posadita hubo alguno que se pasó de cucharadas y eso puede generar también graves riesgos. ¿Cómo hacerle en esta época, en general todo el año, pero particularmente en esta época, concientizarnos sobre estos riesgos y cómo prevenir los accidentes de tránsito? Para hablar sobre este asunto, saludo con mucho gusto esta mañana a el titular de protección civil en el municipio de Querétaro, Francisco Ramírez Santana. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, siempre pues muy agradecido de que nos den la oportunidad de platicar con ustedes, con el auditorio y por supuesto siempre, siempre a la orden con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti Paco, bienvenido. También nos acompaña esta mañana Ernesto Arroyo Zurita, de pues obviamente la Coordinación Estatal de Socorros de la Cruz Roja, Delegación Querétaro. Ernesto, siempre es un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Gracias Ángel, buenos días. Pues bueno, a la orden también. Buenos días doctor, Paco, director. Estamos a la orden, pues aquí con lo que podamos aportar para precisamente prevenir incidentes. Muchas gracias y bienvenido Ernesto. Nos acompaña también Guillermo Leo, médico urgenciólogo del Hospital General Regional de número uno del Seguro Social. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días y bienvenido. Gracias, muy buenos días a usted y al auditorio. Aquí a la orden para poder apoyar en lo que uno pueda aportar. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Si me lo permites, Guillermo, te voy a hablar de tú porque eres muy joven, ¿de acuerdo? Sí, claro, sin ningún problema. Muchas gracias, perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Decía, llega esta época en la que de repente pues andamos a la corre y corre porque tenemos que comprar los regalitos navideños. Nos tocó ir a una posada, tenemos que ir por los niños a la escuela y luego que va a ser la fiesta de no sé quién. Ahí vienen los cumpleaños de las lupitas, ya son las preposadas, andamos todos a la carrera y la verdad es que esto genera en la gente pues una gran cantidad de estrés. Esto puede derivar obviamente en problemas y accidentes, Paco. Sí, justamente Ángel, de hecho aprovecho que no saludé al doctor Guillermo y a Ernesto porque no sé si el auditorio sepa que estamos vía Zoom y detrás de la pantalla no nos veíamos que estamos todos ya conectados y pues bueno, justamente lo que platicabas es que pues bueno, viene una temporada pues de celebración, una temporada bastante familiar. Sin embargo, pues bueno, como bien lo comentas, de repente pues las fechas nos empiezan, lo voy a decir muy coloquialmente, nos empiezan a ganar y entonces pues empieza a generarse esta crisis, este estrés de las compras famosas de último momento. Y esto pues bueno, empieza a aumentar con algunos factores de tener que correr para un lado u otro para tener que hacer algunas otras compras y pues bueno, eso sí puede aumentar el factor de algún accidente o de más bien no tener presente algunos cuidados importantes que tenemos que tener. Y no nada más en la calle en vialidades, también en el hogar, ¿no? Dejamos por alto pasar algunos detalles que pueden generar pues algún incidente, algún accidente y es importante que tengamos la conciencia de que la festividad va a llegar, nuestra familia nos espera y lo más importante justamente es eso, tener la conciencia de que el riesgo es existente y que tenemos que prever muchos riesgos para que podamos llegar a estas festividades sin ninguna complicación. Bien, muchas gracias mi señor Paco. Ernesto, otro de los puntos que lamentablemente se ve con frecuencia durante estos días, pues es que tenemos muchas festividades, las famosas preposadas, las fiestas de fin de año, las reuniones, hacen que pues la gente a veces no, en este ánimo festivo, no mida su consumo de alcohol y eso pues también es un grave riesgo. Es correcto, es una temporada en la que frecuentemente se incrementan ciertas atenciones, no solamente de accidentes de tránsito, los excesos también producen algunos efectos en el cuerpo, entonces se presentan también incremento en enfermedades, la tolerancia al alcohol y a ciertas sustancias pues también hace que la gente enferme y bueno, también aunado a eso pues son los accidentes, accidentes viales, lo que normalmente solemos ver, pero realmente es una temporada de excesos. Y como bien decía Paco, la verdad es que ya hay mucha información, ya hay mucha información al respecto para poder prevenir todas estas situaciones, tanto de salud como de incidentes viales o de riesgos en el hogar. Entonces, pues la idea es estar informados y tratar de prevenir y festejar, de pasar bien esta temporada. Muy bien. Doctor, seguramente pues le toca también darse cuenta que durante esta temporada pues se incrementan obviamente los números de personas que llegan ahí con alguna circunstancia al hospital. Obviamente en esta mesa se supone que vamos a hablar de el tema de los accidentes automovilísticos, pero también todos aquellos que pues a lo mejor se les pasan, deseamos las cucharadas, pero no solamente de alcohol, sino de comida también. Y si ya tienen algún alguna pues circunstancia de salud, como puede ser a lo mejor pues alta presión, el tema de diabetes, etcétera, etcétera. También entrarle con alegría a los azúcares y carbohidratos y a todo lo que nos dan ahí en las posadas, pues obviamente se convierte en un incremento en un riesgo para su salud, doctor. Así es. Desafortunadamente no solamente la cuestión de accidentes, como bien comentaban tanto Ernesto como Francisco, sino las enfermedades crónico-degenerativas incrementa la cantidad de pacientes que se presentan a los servicios de urgencias por descontrol y complicaciones asociadas. Es característico que en estas, en estas épocas incrementan accidentes viales, accidentes en domicilio, accidentes laborales también, incrementa también pacientes con algún tipo de intoxicación, a veces por uso de sustancias. Y las enfermedades crónico-degenerativas, a pesar de que son el pan de cada día, en esta época incrementan, daña la salud obviamente de los pacientes, incrementan infecciones respiratorias, complicaciones por la presión arterial, enfermedades renales, entre otras. Entonces, sí, desafortunadamente muchas veces esta época, aparte de ser de alegría, de júbilo y de compartir con familia y amistades, pues como bien comentaba Ernesto, se vuelve una situación también de exceso y desafortunadamente ese tipo de situaciones, pues nos terminan cobrando la factura. Claro, tienes toda la razón, doctor. Oye, Paco, vamos planteando algunas de las riesgos y circunstancias que pueden estar poniendo un, digamos, un foco rojo en estos días. Hablamos, por ejemplo, el tema posadas, ¿no? Y el tema estrés y esta desesperación que luego sienten algunos amigos porque, pues, en las 24 horas del día no les ajustan para hacer todo lo que tenían que hacer entre las compras de regalos, ir por los hijos, desplazarse a la preposada, ir de un lado a otro de la ciudad. A lo mejor se complicó también el tema del tráfico y ya se nos vino el tiempo encima. Ya nos ganó justamente el tiempo, como bien decías, Paco. ¿Cómo hacerle para tratar de, pues, obviamente llevarla tranquila y no olvidar que lo más importante es, pues, conservar nuestra integridad y no caer en este tipo de riesgos? Fíjate que, como lo hemos comentado desde un inicio, es anticiparnos, el tener esta conciencia de que las festividades son una realidad y nos van a llegar y que ya están prácticamente a la vuelta de la esquina. Entonces, podernos anticipar es muy importante, el poder empezarnos a coordinar desde ahora con los miembros de la familia, con los amigos, que empecemos a hacer estas compras desde ahora, que podamos tener un orden, una agenda, que podamos priorizar los regalos, las compras navideñas, las compras de la cena desde ahorita, para que entonces esta palabra que ya pusimos desde el inicio, que no nos gane el tiempo, que no nos alcance, para que entonces podamos ir llevando este orden específico y que cuando llegue esta fecha de las compras de último momento, pues, bueno, no nos gane este estrés, que no nos gane este caos, esta crisis que nos puede llevar a cometer algún error, por supuesto no intencional, pero si no previsto, y es entonces en donde, pues, vemos los accidentes, los incidentes. Si lo hacemos desde ahora, anticipadamente, nos preparamos, nos anticipamos y podemos reducir por mucho, por mucho los riesgos. Yo he venido platicando, no nada más en este tema, sino prácticamente en cualquier tema de emergencias, de accidentes, que hemos identificado que casi un 90% de los riesgos de los accidentes se reducen con el orden. Me refiero a que si nosotros mantenemos un orden, una coordinación en cualquier punto, vamos a reducir los riesgos. Si mantenemos las instalaciones de gas eléctricas en orden, pues, reducimos los riesgos. Si ponemos nuestro vehículo en orden, pues, reducimos los riesgos. Si ponemos nuestra agenda en orden, específicamente ahorita hablando de festividades, reducimos los riesgos. Entonces, el orden es igual a reducir los riesgos sustancialmente. Tienes toda la razón. Amigas y amigos, son las 8 y 45. Platicamos esta mañana en la mesa de análisis social sobre los accidentes de tránsito y cómo, pues, establecer, digamos, condiciones para prevenirlos y para, pues, tener un poco más de conciencia durante estos días en el que se incrementan estos riesgos por el estrés, por la velocidad, por las fechas, por el consumo de alcohol y algunos otros factores. Ernesto, preguntarte también sobre cuáles podrían ser algunas claves a ti que has estado durante tanto tiempo, pues, en estos temas y que obviamente te ha tocado seguramente ser testigo de muchas experiencias dolorosas donde alguien no tomó una decisión adecuada en vez de, pues, haber pedido un vehículo de alquiler que le llevara a su casa, decidió, aún estando alcoholizado, subirse al vehículo y causó una auténtica calamidad y, pues, prácticamente se le echó a perder la vida y no solamente a esta persona, sino a veces también a víctimas inocentes que se le atravesaron el camino y terminaron, pues, rompiendo lo que era una noche de alegría, se transformó en una tragedia para el resto de sus vidas, Ernesto. Es correcto. Mira, yo voy de la mano también con lo que comenta Paco. Hay que prever, hay que planear. No se trata de no festejar, se trata de hacerlo con conciencia, se trata de planear toda la festividad, toda la movilización y, pues, adelantarnos a las circunstancias, saber que vamos a ir a festejar, mejor se van a subir un poco las copas y ya tener en el plan, pues, hacer una movilización segura con alguien, con algún conductor designado, ir a algún lugar donde se pueda, uno quiere dar a perenuctar en el lugar, pedir algún tipo de servicio seguro también para poder regresar a casa. Y no solo eso, también las personas, el resto de las personas que circulamos, que no estamos festejando, que estamos trabajando, también estar con los sentidos muy alerta porque podemos toparnos ante gente que no haya tomado estas precauciones. Entonces, pues, al saber que podemos encontrarnos con personas y con circunstancias fuera de nuestras manos y entre más alertas estemos y más concentrados estemos y menos distraídos estemos, pues, podemos evitar alguna calamidad. Las consecuencias son graves y son para toda la vida. Un festejo de unas horas no nos puede llevar precisamente a perder esa tranquilidad, esa armonía y esa seguridad familiar. ¿Cuántos patrimonios no hemos visto que se fueron justamente a la basura? ¿Cuántas carreras, cuántos futuros que parecían exitosos, cuántas familias no se rompieron debido a una mala decisión de dejar justamente el coche ahí o de pernoctar con los amigos, con la familia durante la noche y al día siguiente ya mejorcito, bueno, pues agarras tu coche y vas a donde tengas que ir. Esas malas decisiones han terminado llevando a situaciones muy, muy trágicas a muchas personas y seguramente, doctor, pues, también te ha tocado ser testigo de muchas de estas historias con personas que llegan, pues, ya con lesiones muy graves, personas a las que a lo mejor han tenido que, pues, amputarles alguna extremidad debido a la gravedad de sus lesiones, consecuencia de una muy mala decisión. Sí, desafortunadamente, pues, bueno, es una situación que creo que todos nosotros que estamos en este ambiente lo vivimos el día a día, pero sí es desafortunado ver cómo la vida de una persona se pone en riesgo por una imprudencia, por una mala toma de decisión o por una mala mezcla de factores. Entonces, desafortunadamente, las personas que más se encuentran en riesgo son aquellas jóvenes, aquellas que se encuentran en una etapa productiva, que son socialmente y familiarmente activas. Y cuando se presenta una situación de esta, no solamente es el escenario de la persona que sufre el accidente, sino, pues, recordar que todos somos seres biológicos, psicológicos, sociales, y cómo repercute en otros niveles, ¿no? Tanto la situación familiar, la economía, la cuestión laboral, la cuestión social. Entonces, muchas ocasiones este tipo de fechas pasan de ser una situación de festejar a una situación de pérdidas o de lamentos. Y, pues, bueno, desafortunadamente los accidentes siempre estamos expuestos a ellos, pero siempre la prevención es la que tiene que formar parte de nuestra acción diaria, junto con una palabra muy importante, que es la prudencia. Claro. Entonces, si queramos lograr esto, podríamos disminuir bastante la incidencia de accidentes. Fíjate qué palabras tan importantes has dado esta mañana, doctor, tanto la prevención, pero la prudencia. Y ahí es a veces lo que nos falta con seres humanos y, pues, obviamente el no medir este tipo de riesgos. Pero de verdad, o sea, yo reitero, patrimonios que se han pulverizado. Había la mejor estabilidad económica en una familia, pero bueno, pues, se da este accidente y entonces, pues, córrele y al hospital y entonces las operaciones y entonces las rehabilitaciones y entonces las indemnizaciones también acaban a veces con los patrimonios, acaban también a veces con las familias, el dolor de perder a un ser querido, de perder al jefe de la familia, tal vez, que nos hagan reflexionar como seres humanos de la importancia de divertirnos en estas fechas, pero hacerlo responsablemente y, pues, entender que una mala decisión puede repercutir en años de, pues, de tristeza y en el cambio de una vida absolutamente para siempre. Paco, dame algunas recomendaciones para quienes hoy nos escuchan, que saben que vienen estos días complicados, ya lo decías tú, un poco el administrarse y el prevenir, administrarse en los tiempos puede ayudar bastante, pero yo siempre aprovecho tu expertise de tantos años, Paco, para que también nos ayudes con lo que luego pasa en casa y a veces se nos olvida, somos a veces descuidados porque tú decías el tema del orden y puede ayudarnos bastante y somos descuidados, dejamos luces encendidas, no revisamos instalación de gas, no protegimos ante estos fielos que ahí vienen, las tuberías del agua, etcétera, etcétera, y se nos vuelve aquello una calamidad. Muchas gracias, Ángel. Mira, la verdad es que ahorita mismo incluso entra en un tema de reflexión propia, la conciencia y el orden nos ayuda a reducir por mucho estos riesgos. Déjame platicarte dos atenciones de emergencia, una que se está llevando a cabo en este momento aquí en la capital y una que atendimos el día de ayer, la de hoy afortunadamente sin decisionados aquí en Juriquilla, estamos atendiendo un incendio en casa habitación en Juriquilla, justamente en un, llamémosle altar ofrenda que inició por una veladora encendida, a decir incluso por los propietarios, y pues bueno esto desencadenó, afortunadamente no corrió a mayores y ninguna persona afectada afortunadamente, pero bueno, pues esto puede desencadenar algo bastante grave. Y el día de ayer en una, en un incidente con un horno de gas de la estufa, y esto pues son incidentes que hemos visto muy comúnmente en esta época, y entonces lo platicamos, me parece que en la última oportunidad que tuve de estar ahí contigo, el horno de la estufa, ¿no? Que es lo que comúnmente las familias mexicanas tenemos en el horno de abajo de la estufa, trastes, ¿por qué? Porque normalmente no lo utilizamos durante los demás meses, hasta ahora que vienen las cenas navideñas, entonces hay que darle mantenimiento, hay que antes de utilizarlo verificar que la conexión está en buenas condiciones, que va a estar en buen funcionamiento, no hay que dejarlos en supervisión, y esto yo sé que no tiene nada que ver con accidentes vehiculares, pero sí tiene que ver con la temporada navideña, con la temporada de fin de año, con esta temporada de celebración, de la cena, de la convivencia, y que lo único que queremos que suceda en esta temporada sea la convivencia, la paz, la tranquilidad y la buena diversión. Entonces yo me iría con estas recomendaciones de tener la conciencia, de tener orden, de estar preparados, de darle esta revisión constante a el vehículo, si vamos a salir de vacaciones, porque también es una realidad, si salimos de vacaciones hay que revisar el vehículo, si salimos de fiesta en estas celebraciones, pues poner orden en los excesos, si salimos a las compras del último minuto, poner orden a nuestra lista para poder hacerlo de una forma anticipada, y pues si de plano ya estamos envueltos en alguna situación de riesgo de emergencia, pues llamar de manera inmediata a la línea única de emergencias 9-1. Muy bien, muchas gracias, mi querido Paco. Ernesto, recomendaciones a quienes nos escuchan esta mañana, lo que decíamos, la reflexión y la conciencia, bien importantes, la prudencia, como decía el doctor. Sí, bien, pues bueno, necesitamos saber también que las autoridades, las corporaciones estamos para ayudar, para sumar, para cuidarlos. Entonces, pues yo le invito también a la ciudadanía, en lugar de desafiar a la autoridad, más bien poner atención a las recomendaciones que dan a las corporaciones, pues acercarse para precisamente escuchar y atender las recomendaciones, porque son para su bienestar. Entonces, nosotros estamos para sumar, para ayudar, para procurar el bien de las personas, entonces, pues acérquense a nosotros, y les digo, poner atención a lo que piden las autoridades, a los rujenes, a las patrullas, a las ambulancias, cuando las ven en la calle, pues poner atención a que estamos nosotros trabajando para un bienestar común y para un bienestar de ellos. Entonces, sumarse, en lugar de este desafío a las autoridades, sumarse mejor a las recomendaciones que dan y a los operativos que desarrollan, pensando en que es por su bienestar. Y pues bueno, nosotros estamos para servirles en cualquier momento que se requiera, pero otra vez, la prevención va a ser la solución a muchas de estas circunstancias. Tienes toda la razón, muchas gracias, mi querido Ernesto. Bueno, y preguntarte, doctor Guillermo Leo, médico urgenciólogo del Hospital General Regional, recomendaciones a los amigos radioescuchas en estos días, pues para que no vayan a terminar ahí contigo, digo, si quieren ir a saludarte, qué bien, pero que no terminen por un accidente yendo al Seguro Social. Por supuesto, quien quiera me viene a saludar con todo gusto. No, más que nada, pues recalcar un poco lo que dicen nuestros compañeros. Siempre tratar de hacer una buena planeación en nuestras actividades, planear bien, que si me voy a ir un día de fiesta, pues no manejar, siempre sabemos que el hecho de mezclarlos es terrible. Se solicita a la población en general que utilice tanto los sistemas de emergencia por hospital, como los hospitalarios, ante situaciones realmente de urgencias. Ahorita tenemos la situación de la situación vial y hemos visto un retraso en los tiempos de traslado y muchas veces dentro de la desesperación de todos no somos amables, digámoslo así, o empáticos y permitir el paso de los compañeros de prehospital. Y bueno, a nivel hospitalario, tener en cuenta que incrementa la cantidad de la demanda de atención en nuestros servicios, tener un poco de paciencia, tratamos de hacer todo nuestro mejor esfuerzo para poderlos atender y apoyar en todo lo necesario, y acudir al servicio de urgencias, en el caso de una urgencia real, donde está en riesgo la vida, y cualquier accidente que se presente, pues estamos para servirles. Qué amable, muchas gracias doctor. Oye, pues yo quiero agradecerles a los tres la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy, desearles mucho éxito en este arranque de semana, y gracias obviamente por tomarse el tiempo y la molestia de platicar con nosotros, y regalarnos su expertiz, sus consejos, y ayudarnos obviamente a que tengamos mayor conciencia y reflexión. Me quedo con esas palabras a propósito de lo que hemos platicado en esta mesa, cada uno de nosotros que los hemos escuchado seguramente tendremos también nuestras propias reflexiones, y dónde reforzar obviamente esta prevención para evitar el día de mañana algún asunto lamentable. Francisco Ramírez Santana, titular de Protección Civil en el municipio de Querétaro, qué gusto recibirte siempre, ya sabes que esta es tu casa. Ángel, muchísimas gracias, siempre encantado, pero sobre todo agradecido, y reconocer siempre que ustedes, los medios de comunicación, son un pilar importante en la reducción de los riesgos y en la protección civil, ustedes son parte de la protección civil, hoy ustedes son miembros justamente de este sistema, porque bueno, hoy ustedes al sumarse en estas recomendaciones, pues también están salvando vidas allá afuera, siempre agradecido y reconociendo su trabajo en esta materia, también como parte del sistema de protección civil, por supuesto también agradecido con Ernesto, desde la Cruz Roja, un gran aliado y sobre todo un gran amigo también, desde hace algunos años en estas trincheras, por supuesto le envío un fuerte abrazo también al doctor Guillermo, que pues no queremos llevar gente hacia su trabajo, por supuesto nada más saludándolo, y un fuerte abrazo también para todos los radioescuchas y todo el equipo de RR, muchas gracias. Gracias mi querido Paco, mucho éxito en este lunes. Ernesto Arroyo Zurita, el coordinador estatal de socorros de Cruz Roja Mexicana, Delegación Querétaro, mi querido Ernesto, pues ya sabes, es tu casa también. Gracias Ángel, gracias también por esta oportunidad, gracias también a Paco, a la coordinación municipal de protección civil, que siempre nos ha apoyado para poder desempeñar nuestra labor, y pues al doctor Guillermo y al Instituto Mexicano del Seguro Social, que pues bueno, constantemente tenemos ahí colaboraciones muy exitosas, y gracias a toda la ciudadanía estamos para servirles. Mi querido Ernesto, un estupendo lunes para ti, y bueno, pues despedir también esta mañana al doctor Guillermo Leo, urgenciólogo del Hospital General Regional Número 1 del Seguro Social. Doctor, te mando un gran abrazo, esta es tu casa y muy bienvenido. Gracias, muy amable, es un gusto poder participar con ustedes, un fuerte abrazo para toda la audiencia, para Francisco Ernesto y para usted, y por parte del Seguro Social, pues ponernos a la disposición de toda la población, sabemos que entre una situación de una urgencia, no solamente derechohabientes, ¿verdad? También el no derechohabiente, una urgencia mata todo, entonces esperemos no ser necesarios, pero cualquier cosa estamos a la orden. Te mando un gran abrazo, doctor, a los tres, desearles un estupendo inicio de semana, y gracias por estar con nosotros en esta muy, muy interesante mesa. Ya lo sabes, se queda en las páginas y plataformas de RR Noticias. Tú la puedes compartir, puedes retomarla, por ejemplo, del canal de YouTube, y la puedes compartir en tu propio WhatsApp, amiga o amigo que me estás escuchando esta mañana, o también del Facebook, o también de X, de ahí la retomas y te la llevas a tu WhatsApp, a compartirla en tu Telegram, en tu Messenger. Me parece que es información valiosísima para todos nosotros, el hacer conciencia en esta época de Navidades sobre estos riesgos, y obviamente la reflexión y la prudencia. Con eso me quedo. Gracias a nuestros invitados a la mesa el día de hoy. Son las nueve de la mañana. Regreso enseguida contigo.